Santa Teresita del Niño Jesús, florecita de amor y humildad, que encontraste la santidad en la pequeñez, te pedimos que intercedas por nosotros ante Dios. Ayúdanos a vivir con un corazón de niño, inspirados a confiar en la misericordia divina, que en cada pequeño acto de amor encontremos la gracia y en cada sacrificio la oportunidad de crecer en santidad. Santa Teresita, doctora de la iglesia y maestra del camino espiritual, ayúdanos a vivir con humildad y confianza en Dios. Ruega por nosotros ante el trono celestial para que podamos seguir tu ejemplo y amar a Dios con sencillez. Amén.